Hola, mi nombre es Shedi Bustinso Ochoa y los saludo desde Puno, ciudad de plata que se encuentra en la bahía del lago Titicaca, lago que es el más alto y navegable del mundo. Sin más, permítame expresarles una pequeña reflexión. Nuestro país siempre ha recibido un sinfín de elogios, como que tenemos una envidiable geografía, que nuestra gente es la mejor, que debido a nuestras tres regiones tenemos una diversidad etnocultural inmensa que nos enriquece como sociedad. Diría yo que somos afortunados de haber nacido en un país megadiverso y ser parte de la historia milenaria que representa y posee el Perú. Nuestro territorio y el arduo trabajo de sus ciudadanos han favorecido la actividad económica, ganadera, pesquera y demás. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la de un Perú fragmentado y dividido por la propia diversidad que tenemos y que reclama como su orgullo. Es así como salta a la vista la falta de una identidad clara de nuestra sociedad peruana que nos lleve a la conformación de una nación cultural. La mayoría de los conflictos se deben a una dimensión cultural, por ello necesitamos ver a esa diversidad como una fuerza motriz de superación, no solo económicamente, sino como un medio para alcanzar una vida más enriquecedora. Además, significa un componente imprescindible para lograr la reducción de la pobreza y así cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos en la agenda para el 2030. Y lograr la paz, estabilidad y el desarrollo. Como parte del actor y factor importante que yo también represento para mi país, me he puesto las pilas y he emprendido un proyecto familiar, el cual es revalorar las historias, cuentos y leyendas ancestrales que existen en mi departamento para publicarlo en un libro que representará la revalorización de parte de la cultura lupaca. Y que además estará presente en la sociedad, es un trabajo muy arduo, pero a la vez enriquecedor. Por lo mismo, los insto también a aportar con un granito de arena para no olvidar esa cultura milenaria, y me ayuden así a rescatar la diversidad de nuestro país, ya sea escribiendo libros, aprendiendo lenguas originarias, practicando las danzas ancestrales, conociendo y siendo partícipe de las costumbres y tradiciones que poseemos. Muchas gracias.